Yo no trato con ningún hermano mío, ningún familiar mío, siempre me la banqué solo y mis ideas políticas son muy claras, no tengo, es más, tengo enemistad. No soy una persona familiera en ese sentido, de creer en la familia como sagrada institución, con todo respeto para quien sí tiene una familia con la cual se siente bien. Yo me hice, para mí, la aposta de una cuestión es la vida que vos armás con gente que realmente te demuestra que tiene una relación de afecto y de lealtad a determinados valores éticos, puntuales, sobre un peso ideológico que los defiende. Y si nada los refuta con contundencia y se sostiene ese edificio ideológico, me parece que tenés que defender esa vía, para mí. Ahora, yo creo que el argentino en general confunde lealtad con código mafioso y ética con traición a la lealtad. Entonces digo, de ahí no vamos a salir nunca. Hay familiares míos que yo he querido mucho, como mi tía, como... pese a todas las diferencias ideológicas que tengo, con mi abuela también la he querido porque sé que soy una persona que estaba enferma. He apreciado a mis hermanos en su momento. ¿No, pero vos sos el más grande? No, yo soy el más grande. Soy el más grande de todos. ¿Oyes son jóvenes? Sí, sí, sí. ¿Unen 42 los otros son más jóvenes? 44. Sí, somos todos... Sí, sí, sí. Uno de mis hermanos nació en Venezuela. Le salvé la vida de pibe, porque casi lo piso un auto. Otro de mis hermanos me vio que le salvé la vida de un pibe que tiraron en el tren, en caballito. Lo saben, lo vieron, saben que es así, saben que siempre me tocó... ¿Y cuánto hace que van a estar en la puneda? No, por suerte bastante, porque la verdad que no... ¿Por qué por suerte? Porque, a ver... No, 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 no quiero entrar en esa porque no... Para mí, a mí me gusta hacer mi camino solo, me gusta caminar... ¿Viste cómo soy yo? Pero Dios dice que no... Se me junta gente... Pero Dios dice que el hombre solo no puede... Mirá, otra vez, otra vez. A mí me gusta caminar... Dios dice que el hombre no puede hacer todo solo. Bueno, a mí me gusta caminar en mi camino... Dios dice que el hombre tiene que tener una mujer al lado... Ah, no, bueno, eso es otro tema, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, 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 no. Para salir adelante. No sé. Porque un hombre solo dice que nunca... Eh...